Música Muy buenas noches a todos, hoy es un día importante Hoy es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres Y es precisamente ese el tema con el que vamos a abrir nuestra agenda municipal Que también contará con el proyecto de participación ciudadana, temas educativos y la tan esperada carrera de San Silvestre Todo esto en Oviedo Informa Música El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres El Ayuntamiento de Oviedo ha querido hacer un homenaje a todas las mujeres que son víctimas de este problema Conmemorando el 25N con un acto central y distintas actividades a lo largo de lo que queda de mes Mañana desde las 5 y media de la tarde disfrutaremos de un pequeño concierto de la Banda Infantil de la Escuela de Música Municipal Dirigida por Alberto Pacheco Y un recital poético en la calle organizado por los Centros Sociales Municipales Posteriormente se realizará el calentamiento y una exhibición de zumba Que abrirán paso a la carrera contra la violencia de género con diferentes modalidades Para menores, adultos y modalidad nórdica La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo Abre un proceso consultivo para incorporar las ideas y propuestas de los vecinos A las políticas sectoriales del Ayuntamiento Los cuestionarios que están disponibles desde ayer miércoles Durante 15 días en www.oviedodecide.es Versarán sobre recogida de residuos, zonas de bajas emisiones, comunidades energéticas Y regeneración urbana de los barrios de Ventanielles y Guillén La Fuerza La acción se pone en marcha a través del área de participación ciudadana En colaboración con otros departamentos como Servicios Básicos, Urbanismo y Medio Ambiente El Edil ha explicado que los tres primeros cuestionarios se someterán a la opinión De todos los ciudadanos empadronados en el Consejo Y la última, solo a la de los vecinos de esa zona Porque se trata de unos barrios que tienen unas características especiales A los cuales se quiere someter a consideración A través de esta plataforma, que se ha sometido a una reforma para hacerla más clara y sencilla Los vecinos podrán rellenar unos formularios breves y sencillos En los que se garantiza completamente la protección de datos El objetivo es ese, dar la oportunidad a los obetenses de participar Escuchar a los obetenses, diagnosticar estas cuestiones que planteamos en este caso Acerca de estas necesidades que nos plantean los distintos servicios municipales Y luego también decir que vamos a, en el futuro, poner en marcha nuevas iniciativas Que esperemos que sean del interés de los obetenses, que es lo que nos lleva Vamos a difundirlo a través de las redes sociales, municipales y también de la página web Y a través de los representantes vecinales que están en los consejos de distrito Por lo tanto, esperemos e invitamos a todos los obetenses a que participen en estas consultas Porque creemos que es una buena forma de dar su opinión Y de aportar también a lo que es el desarrollo luego de las políticas Que mejoren las condiciones de vida de todos los ciudadanos Los centros de estudio de la capital astoriana tendrán un horario especial Durante este mes de diciembre Los días 6 y 8 estarán abiertos los centros de Santullano y La Florida Los días 24 y 31 estarán abiertos todos los centros Pero solo hasta las 2 de la tarde Y el día 25 estarán todos los centros cerrados Los horarios habituales para este mes son los siguientes Los centros de la Corredoria y Coyoto tendrán horario de lunes a viernes De 9 de la mañana a 2 y de 4 a 10 Los sábados de 10 de la mañana a 2 y de 4 a 9 Los centros de Dolores Medio, Betusta y La Hería tendrán horario de lunes a viernes De 8 y media a 2 y de 4 a 10 Los sábados de 10 a 2 y de 4 a 9 Los centros de la Florida y Santullano tendrán horario de lunes a viernes De 8 y media a 2 y de 4 a 10 Y sábados y domingos de 10 a 2 y de 4 a 9 La sala de estudio de La Lila tendrá horario de lunes a viernes De 9 a 2 y de 4 a 9 A partir del lunes 22 de noviembre y hasta el 7 de diciembre Se abre el plazo para recibir las inscripciones de todas aquellas personas Interesadas en participar en los cursos formativos de nuevas tecnologías Durante el mes de diciembre Estos cursos se impartirán en las instalaciones de Villa Magdalena Y el Centro Juvenil y Telecentro de la Corredoria Los cursos se llevarán a cabo del 14 al 22 de diciembre En estos horarios Villa Magdalena de 9 y media a 11 Se impartirán videollamadas y videoconferencias Y de 4 y media a 6 Cómo gestionar tu tiempo y agenda con Google Calendar, Keep y Task En el Telecentro de la Corredoria De 11 a 12 y media Google Maps y Google Earth Muévete por el mundo con tu móvil Y de 6 a 7 y media Aprende a usar las redes sociales La oferta discurre paralela a las opciones de formación virtual abiertas a lo largo del curso Y disponibles en el campus virtual del Centro Social Virtual de Oviedo CentrosocialVirtualOviedo.es En estos casos los participantes deberán disponer de un ordenador con micrófono y altavoces Conexión a internet y cuenta de correo electrónico de Gmail Desde donde ejecutarán la aplicación Zoom con la que seguirán las clases por videoconferencia Los alumnos estarán apoyados y serán orientados en todo momento por los docentes para un adecuado manejo de la plataforma virtual Para más información sobre el programa, el contenido de los cursos o el procedimiento de admisión Las personas interesadas pueden contactar con el programa directamente a través de las instalaciones O bien recurrir a los medios de contacto del programa A través de informaticacentrossociales.oviedo.es O en los teléfonos 648-806-607 y 690-053-471 Les recordamos que en diciembre finaliza el plazo de inscripción a las píldoras formativas Que el Ayuntamiento de Oviedo ofrece a través del proyecto Oviedo Digital Unos cursos que se impartirán en 1, 2 o 5 días en función de la duración de los mismos Vamos a ver a continuación qué cursos están disponibles Los cursos de menos de una hora impartidos en un único día son Solicitar cita para pasar ITV, Inspección Técnica de Vehículos Accede a tu vida laboral digitalmente Crear cuenta de correo electrónico en Gmail Crear cuenta de correo electrónico en Outlook Factura electrónica mejor que en papel E-biblio y e-film Préstamo y alquiler de libros y películas Con una hora de duración tenemos Informática desde cero Tipos de dispositivos Carpetas ciudadanas digitales Informática desde cero Programas informáticos Almacenamiento en la nube Informática desde cero Componentes de un ordenador Redes sociales 2 Crear perfil en Instagram Uso del navegador Firefox Youtube Gestores de contraseñas Informática desde cero Antivirus Trámites online con el Ayuntamiento de Oviedo Certificado COVID digital de la Unión Europea Los tres cursos disponibles de hora y media son Redes sociales Crea tu perfil en Facebook Sedes electrónicas Y servicios de la sede electrónica del catastro Los cursos de dos horas de duración son Servicios con Outlook 365 Ciberseguridad doméstica básica Crea tu currículum vite Sistemas de identificación telemática Uso del navegador Chrome de Google Whatsapp Google Maps en tu móvil Android Google Calendario Google Forms Manejo de móvil Android desde cero Y Google Fotos Con cuatro horas de duración se dará un único curso impartido en dos días Crea tu blog con Blogger Y como último tenemos los cursos de diez horas que se impartirán en cinco días Como edición fotográfica con GIMP LibreOffice Writer Introducción a Linux LibreOffice Calc LibreOffice Impress Windows Iniciación Alfabetización Digital Y Crea tu web con Wordpress El horario de mañana será de 9 a 2 y el de tarde de 3 a 8 La inscripción deberá formalizarse bien sea de forma presencial en el Palacete de la Lila Situado en calle la Lila 17 de Oviedo O a través de la página web municipal en la dirección que ven en pantalla Oviedo.es Empleo Oviedo Digital Inscripciones El Ayuntamiento de Oviedo recupera de forma presencial la tradicional carrera de San Silvestre Se espera que el próximo 31 de diciembre sean más de 6.500 corredores Los que despidan el año de una manera muy saludable Haciendo deporte si es que el coronavirus lo permite La San Silvestre de 2021 volverá el 31 de diciembre al centro de la ciudad Y en ella está prevista la inscripción de 6.500 corredores 5.000 corredores mayores de 14 años y 1.500 en categorías inferiores Aunque también se ofrece la modalidad virtual por la que se apostó durante la pandemia Gracias de nuevo a una aplicación móvil que funcionará del 24 al 31 de diciembre En esta 38ª edición se ofrecerá como novedad una carrera inclusiva previa a la prueba más popular del año En la que podrán participar cualquier persona nacida en 2008 y anteriores Con algún grado de discapacidad con la posibilidad de ir acompañados Además se recuperará la San Silvestre en patines tanto en su modalidad popular como federada Para el equipo de gobierno esta prueba es además un gran evento deportivo Una cita con un claro carácter solidario Por ello la recaudación de dorsales solidarios se destinará a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico Como guiño a todas esas mujeres que luchan contra esta enfermedad Se ha diseñado en color rosa la camiseta El ayuntamiento recuerda además que la celebración de la San Silvestre de este año Sigue condicionada a la evolución de la pandemia Y a las restricciones que puedan imponer las autoridades sanitarias Por lo que de no poder celebrarse los inscritos en la carrera presencial Pasarán a la modalidad virtual La entrega de dorsales se realizará cuatro días antes de la carrera 27, 28, 29 y 30 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad Oviedo Habrá además una categoría élite para los deportistas que quieran competir Y alzarse con el primer puesto de esta carrera 50 puestos para hombres y 50 para mujeres En esta categoría habrá cinco premios económicos Cortesía de Unicaja Banco para los primeros clasificados Y esto es todo por hoy Nos vemos el próximo jueves en el mismo lugar y a la misma hora Hasta entonces disfruten de Oviedo con responsabilidad Y pasen una muy feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!